Por amor de Dios Por amor de Dios te ruego Mira que te quiero tanto Y sufro negro quebranto Desde que me faltas tú Quiero decirte que es cierto Que estando vivo estás muerto Todo a mi paso está yerto Porque me faltó tu luz Por amor de Dios te ruego Mira que te quiero tanto Y sufro negro quebranto Desde que me faltas tú Por amor de Dios te pido Quiero que vuelvas conmigo A darle calor al nido En el que hace falta amor Por amor de Dios te ruego Mira que te quiero tanto Y sufro negro quebranto Desde que me faltas tú Quiero decirte que es cierto Que estando vivo estás muerto Todo a mi paso está yerto Todo a mi paso está yerto Porque me faltó tu luz Por amor de Dios te ruego Mira que te quiero tanto Y sufro negro quebranto Desde que me faltas tú Y sufro negro quebranto